Lo estoy pegando con el plástico pero no lo estoy maltratando Esta idea de... Esto se llama... Esto le dicen... Esto tiene muchos nombres Le dicen la trapeadora, le dicen la bruja Tiene muchos nombres Pero esto, al primero que yo se lo vi Por videos, por internet Fue a un señor americano Que se llama Monty Rover Y él lo hacía de una forma muy correcta Como yo les estaba mostrando Al principio, lo hacía suave Suave, sin golpearlos Y al final, terminaba ya haciendo esto, vea, golpeándolos Ahora, está muy de moda Y me parece muy bueno Está muy de moda este sistema Entonces muchas personas ya tornean los caballos Asustándolos con esto Y el caballo tornea Y ya no les pegan Porque es que había mucho bruto Con un cohete, con un surriago Que les pegaba Para que el caballo echara para adelante y torneara Gracias a la tecnología Gracias a la tecnología Al internet, a las personas que enseñan Esos brutos han aprendido Y ya no le pegan a los caballos Sino que lo arrean para adelante Con un costalito O con esto, vea El caballo Asustadito con esto Echa para adelante Pero no va a coger rabia Pero un caballo que lo pongan a tornear A punta de surriago de madera Va a coger rabia Va a coger rabia Y es maltrato Y el caballo se lo van a tirar Entonces Es mejor Arriarlos en un torno con esto Ahora Golpearlos con esto No duele Yo me golpeo acá con esto Vea No duele para nada Vea Eso Yo lo golpeo a él Y ese es más el sonido Vea Esto no duele para nada Vea No duele para nada Vea Y es un bien que le estoy haciendo Le estoy enseñando al caballo A no tenerle miedo A este sonido A estos movimientos A estos colores Eso Vea Eso Vea Le doy cariñito Venga mijo Vea Lo sobo O le doy cuidito Si quiere No pasa nada Venga para acá mijo Venga Eso Vea Que asocie todo lo que le estoy haciendo Con bienestar Con placer Con gusto Vea Todos los animales Les gusta que lo soben A la mayoría de animales A la mayoría La mayoría de caballos Les gusta que lo soben Entonces asocia Lo que le estoy haciendo Con que lo estoy sobando Con placer Vea Esto se lo hice al otro lado Así igualito Ahora lo estoy haciendo a este lado Vea Todo gradual Primero no lo tocaba Solo movía esto Después lo tocaba suavecito Después lo sobaba suavecito Y ahora que lo he visto más relajado Ya empiezo a golpearlo con esto Vea A que se me relaje ya Eso Aquí en el pecho No le había hecho Le cambio Vea En las verijas Tampoco le había hecho Eso Eso Vea Miren Que cuando lo golpeo Él se mueve Él mueve la piel Que significa Que todavía le falta Relajarse más Vea Escuché como respiró Y noté Que se está relajando Son buenos Buenos detalles Buenas conductas Vea Si él estuviera Con ganas de pelear Con esto Yo no lo golpeo Con esto Le hago suavecito O se lo acerco Y se lo quito Pero no lo presiono Con esto Pero como lo veo Que está relajado Ya puedo yo Aumentar el nivel Es esto Vea Hay personas Que por pereza De hacer esto Le ponen cosas encima Digamos una montura Con costales Con plásticos Con cosas Y el caballo Con ganas de Quitarse todo eso De encima Sales a pelear A corcoviar A luchar Lo mejor es así Vea Dejar la pereza Y hacer esto El tiempo Que sea necesario O las clases O los días Que sea necesario Vea Pero buscar Que él aprenda A no tenerle miedo A esto Está relajado Eso Vea Lo muevo Vea Le subo al cuello No le he tirado todavía Hasta las orejas Vea Y está relajado Caballo Caballo Es supremamente nervioso Y está aprendiendo A dejarle el nervio Vea A relajarse Vea Hoy Le voy a hacer solamente Con esto Ya Mañana Lo agarro ya Con otro plástico Con otro plástico Más Brusco Más Más sonoro Eso Dejen la pereza No se pongan A inventar No se pongan A montarle Muñecos Cosas Bobadas Encima A un animal Supremamente nervioso No Háganlo con paciencia Y en escalitas Primero suave Y primero Cosas delicaditas Suaves Hasta que ya De último Ya Le hacen ya Con cosas más toscas Más bruscas Pero Si ustedes Ven Que el caballo Con lo que ustedes Le están haciendo Está buscando Defenderse Corcoviando Boleando diente Boleando pata A mano Le digo una cosa Están Muy equivocados Están perdiendo El tiempo Lo mejor Es prevenir Que ellos Nunca hagan Nada malo De eso Entonces Por eso Hay que hacerles Muy suave Al principio Vea Y ya Cuando los veamos Bien relajados Ahí si Ya aumentamos El nivel Vea Yo ya aquí Ya lo puedo Golpear Las manos Y las patas Vea Con esto Plástico Y miren Que él No tira A bolear pata No tira A defenderse Vea Miren Vea Y no me le Dedico a una sola parte No Le hago en todo el cuerpo Miren que Ya le hago en todo el cuerpo Pero miren Que a lo último Que me le tire Voy a las manos Y a las patas Vea Primero le hice La parte de encima Vea Esa parte de acá Pero ya ahora Puedo hacerle Vea Las orejas No se las he tocado Pa' nada Entre menos Le moleste yo Las orejas Más fácil va a ser Lidiarle las orejas Vea Eso Mira hasta donde subo yo Vea Me la acerco Me huela Eso Vea Eso Vea Eso La orejita es por encima Y ya Vea No necesito Tortúralo A que tengo que hacerle Ya en las orejas No Porque él no sufre Para colocarle La jáquima No Simplemente es Nervioso Al sonido O al movimiento De cualquier plástico Cualquier rechifla Por ahí Cualquier pito Entonces es eso Vea Ahora miren Que no lo estoy Torturando Con sonidos Agresivos Bruscos De una vez No No tengo afán Entonces primero Le hago con lo más suave Vea Yo no tengo afán ¿Por qué no tengo afán? Porque cuando uno se afana Uno pierde con ellos Porque lo empeoramos Eso Vea Muy bien Mijo Muy bien Va a ser en la última Y vuelvo y le repito Al lado de allá Eso Vea Miren que ya lo hago Más brusco Vea Pendiente No pegarle con el palo Miren Como le hago de brusco Vea Que el sonido Que produce Eso Vea Muy bien Mijo Vea Ya no lo estoy golpeando Y lo que le hago Un sonido acá Vea Miren la reacción Que él Toma el sonido Vea Y lo sobo Vea Miren el movimiento Que hago acá Vea Él está viendo Eso Que se mueve Como suena Y deja de sonar Y lo sobo Como para que él Coja la idea De que eso Suena maluco Pero deja de sonar Vuelvo y lo muevo Brusco Vea Aquí alto Él está con el ojo Y con la oreja pendiente Mire que la oreja Está concentrada En este sonido Y miren el ojo Y lo sobo Y lo sobo Vea Eso Y se lo acerco Vea Miren Ya que yo lo golpeé Con esto Ya él No reacciona Vea No se mueve Pero lo muevo Acá afuera Vea Está pendiente Vea Él escucha El sonido Tan maluco Vea Y paro Y lo sobo Vea Como diciéndole Tranquilo Nada malo Nada malo Le pasó Eso Vea Es eso Vuelvo y lo toco Con esto Vea Que eso Que estaba sonando Maluco Lo toca Y no siente Nada malo Vea Vuelvo y lo muevo Y vuelvo y lo sueno Vea Vuelvo y lo toco Vea Eso Lo muevo acá Con brusqueda En el piso Vea Y se lo acerco Vea No se lo muevo En las manos Porque se me va a asustar Lo muevo a un lado Vea Él está viendo Vea Que eso se mueve Brusco y rápido Vea Y se lo acerco Vea Ya lo cojo Desprevenido Vea Eso En las patas En las manos Le hago brusco Vea Eso Vea Y lo show Muy bien Eso Vea Lo muevo brusco Mire como Él se asusta Por el movimiento Más elevado Vea Y paro Y lo show Vea Eso Vuelvo y lo muevo Acá brusco Miren Vea Movimientos más altos Que él Vea Él se asusta Porque ve Que eso se mueve Para allá y para acá Paro y lo show Vea Eso Como quien dice Tranquilo Que eso no le va a hacer Nada malo Vea Es eso Vea Se enseñarle a él De que Todos esos movimientos Bruscos Vea Esos sonidos No le van a hacer Nada malo Vea Eso Eso Que él se mueva Con delicadeza Para el otro lado Eso Mire Paro aquí a un lado Y le hago lo mismo Vea Mire que lo golpeo Y no se le olvidó Y no se le olvidó Como yo ahorita Lo golpeé a este lado A él no se le olvidó Vea Que no le he hecho A este lado Que allá si lo hice Moverlo Hacia arriba Con brusquedad Entonces miren Vea Miren la reacción De él Vea 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 Miren que tiembla Vea 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 Miren Vea Y le hago lo mismo Me le acerco Y lo calmo Tranquilo Mijo Eso no le va a hacer Nada malo Si me entiende Vuelvo y lo muevo Eso Vea Eso Y paro Mijo Vea Tranquilo Que eso no le va a hacer Nada malo Vea Entonces miren Que Lo que le hago A un lado Debo hacérselo En el otro También Vea Aquí ya está Descosquillado Para pegarle Con esto En las manos Y en los pies Y miren que Se deja Vea Le tiene más miedo Al movimiento Burusco acá arriba Vea Miren Vea Resopla Mira Y está esperando Vea Él sabe que Esto en cualquier momento Se va a quedar quieto Y se le va a acercar Vea Se quedó quieto Yo me le acerco Y le digo Mijo tranquilo Vea Y lo toco con esto Vea Eso Eso No escarbe No escarbe No se me estrese Lo llamo para acá Vea Eso No se me estrese Eso sí Se vamos a acabar Por hoy Mijo Yo creo que llevo Dos horas y media Con él Eso Pero son dos horas y media Que le van a servir Mucho a él En la vida Vea Que uno dice Es que en dos horas y media Mundo muchos caballos Sí, claro Pero No le estamos haciendo Lo que necesitan Este caballo Lo que necesita Principalmente es esto Vea Es Que se vuelva Más calmado Vea Eso Mire que ya Lo hago con brusqueda Y mire que ya Él no tiembla Vea No se mueve Vea Aprendió Aprendió A que este Movimiento Este sueño No le va a hacer Nada malo Vea Aprendió a esperar Vea 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 Aprendió a asociar Todo eso Con algo bueno Vea Donde yo lo hubiera Hecho Al principio Así Este caballo Estrella Contra las paredes Sale disparado Pero ya no Vea Ya mira Y espera Vea Vea Movimiento más brusco Arriba hacia abajo Paro No le doy tiempo De que haga algo malo De que se cuelgue Y se asuste Y se lo acerco Vea Miren que lo sobe y todo Eso Muy bien Vuelvo y le hago Lo mismo Vea Movimiento más largos Más bruscos Pero no lo estoy pegando No está sintiendo Ningún dolor Él ve sus movimientos Bruscos Está pensando Pero en estos momentos Está pensando En que en cualquier momento Esto va a quedar quieto Vea En eso debe estar pensando Él Y si vea Quedó quieto Y lo sobe Otro sabe Que piensa En huir En salir disparado En salir corriendo De cuidar de eso Vea Él no Vea Él ya está pensando En que eso se mueve brusco Pero se va a quedar quieto Y que yo lo voy a sobar Vea Está asociando eso Con algo bueno Vea Otra vez Vea Movimiento brusco Movimiento brusco Eso vea Yo lo miro a él Porque él me muestra Cómo se siente con el cuerpo Vea Yo lo veo muy relajado Él está esperando A que eso se quede quieto Y a que lo soben Vea Porque a eso lo estoy acostumbrando Yo Vea Entonces no lo defraudo Vea Dejo esto quieto Y lo sobo Vea Él se saborea Mire Vea Está asociando eso Con placer Eso mi hijo Muy bien Papito Vea No ha sudado Ni nada No va a estar escarbando Así desesperado Estresado Eso vea Vuelvo y muevo esto Con brusquedad Eso vea Entonces él veía Por la ventana Cómo me movía En un costal Y esto vea No lo dejo No lo dejo ¿Qué? Me escarbe Venga Para acá Venga Eso Para que no me coja El vicio de escarbar Eso Vuelvo Muevo esto Con brusquedad Que espere A ver Quieto viejo Eso Va para acá Venga Eso Viene lo mismo Que ya vamos a acabar Ya vamos a acabar Eso Que espere Quietecito Relajado Vea Eso Vuelvo y muevo esto Con brusquedad Vea Y estoy mirándolo a él Está quietecito Eso Eso No está escarbando Ni nada Paro Vuelvo y lo sobo Eso mi hijo Muy bien Vea Eso Que aprenda a esperar Que así vea Que esto se le mueve Brusco ahí En la pesebrera Que espere Que no es nada malo Vea Está relajado Está esperando Yo lo estoy mirando a él Está esperando Lo alargo un poquitico Vea Está esperando Vea Paro Vuelvo y lo sobo Vea Eso Lo sobo Como recompensa Muy bien Vea Yo sé que si yo le hago Mucho rato eso Va a empezar a escarbar Entonces por eso Yo lo voy a ir suavecito Alargando el tiempo Vea Vamos a hacerle más tiempo Todavía Vea Miren todo lo que me voy a demorar Para sobarlo Vea Estoy pendiente de él Él está esperando A que esto se quede quieto Y lo soben Vea Yo voy a aguantar Un poquitico más de tiempito Miren Vea Miren Me aguanto un poquitico más de tiempito Hasta ahí Vea Paro Y lo sobo Vea Entonces está aprendiendo A aguantar más tiempo Sin necesidad de escarbar Relajado Vea Está aprendiendo A esperar A que esto se quede quieto Vea Se está memorizando Él en su mente De que esto se va a quedar quieto Y que yo lo voy a venir Lo voy a sobar Eso Vea Vea Como lo golpeo con esto Eso Eso Y empapito Y vuelvo y lo sobo Vea Tranquilo mijo Muy bien Vuelvo y lo sobo Vea Buena mijo Vea Lo cojo es prevenido Y lo toco Vea Eso Vea 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 Puede aguantar Y se queda quieto Vea 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 ¿Qué está haciendo él Esperando a que eso se le quite de encima? Vea Vea Ahí sí Vea Muy bien Vamos a dejarlo así Y esta semana le hacemos otra vez lo mismo Hasta que se vuelva totalmente calmado y sin nervios Eso 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 mijo Muy bien Muy bien Eso papito Muy bien Vea Vea